Bueno, estas ambas, el primero en grabarlo ha sido Gustavo, de ahí la escucharon al grabar los bailas y después el chaqueño me habló para renovarla en el último disco, así que una de las primeras personas también confiada en nosotros como autor y como historia ha sido Gustavo, así que vamos a agradecerle aquí en vivo y vamos a cantar con él. ¡Gracias! 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 que nunca han tenido por lo que solo en tus brazos me encontró no decimos tan bachares arondando tus recuerdos de San Pacino para nuevo un olvido sin adiós y los besos y los besos bajo la luna de aquel primer amor no veré sin tu noche de guitarra amallecida las ruedas de sol para mí que juega el feliz de sus vidas sin ser que se mueva de un sabín donde me lleve el destino de canto y con el buen amigo no yo no yo lo que prefería al día que juega el destino no yo no yo no yo no yo no yo no yo no no, no, sirve la comienzo hace y luego la embarada porque uno veía pescada y todo eso y luego empieza, che y sale y luego la ciclotimia, ayer, dice claro, y cosa es que, che yo estoy entusiado hoy, le digo a Nero vení, vení, vení a escuchar, le digo Tabo le digo, me gusta y empiezo a ir verme corriendo y digo hermano, no, no, me dice no, no, me dice Ahora cuando vos querés saber que el tema de banda no le tiene dificultad negra Ché me dice, no, dice Río, no, dice, escribí otra cosa, dice, menos Río, no, 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 dice otra cosa Y después claro, yo me quedo así, ché, pensando, y yo la cantaba y le digo, pero si a mi me gusta, viste Y le digo, no, le digo, dejá, la dejamos así, está buena, no, pero cambiá Y le digo, no, le río, le digo, menos mal que no lo hemos hecho en casa No, pero cantando santa, le digo, ché, tenemos que hacer una santa porque abre todos los pueblos de santa ¿Cuáles han sido las primeras canciones que me han hecho ustedes? ¿Has sido una paupera? No, no, si no tienen que hacer paupera, no No, hay un poco que no la escuchaste No, una de las primeras debe haber sido esta, lo cual es que a algún tiempo... No, no, empieza aquí a grabar, mi tarredo, las viudas... Ah, bailando santa Si, que ahora veamos El tarredo y las viudas Esa creo que es la primera El grico salió este año en paso y nosotros hemos tenido la suerte de presentarlo casi a mitad del país Y creemos que todavía tenemos pendiente de presentarlo en alguna parte que todavía nos falta Así que, creemos que tiene un poquito más de cuerda el grico y vamos a tratar este año de llevarlo para el sur, tenemos unas propuestas para llevarlo para allá Y bueno, una vez que podamos por lo menos presentarlo en la mayoría de la provincia recién vamos a entrar a grabar el tercer disco ya de lo que quiero, ¿no? Cantando santa se toma bárbaro, ¿no? Si, es un tema, una samba que nos pertenece junto a Lucas, una samba también que hemos hecho hace mucho tiempo y que hemos tenido la suerte de grabarla en este último disco junto al Guaira Y si, es una samba que me gusta mucho y que habla un poco de todos los festivales y los lugares de nuestra salta ¿Cuántas las cosas? Ya, por verdad Si, ¿por qué te dicen Kabuchi? La gente no quiere saber de qué se trata Y eso era porque, cuando era Chaquito yo canto de los 6 años ¿Y a mi sida? Yo canto de los 6 años, tenía unos vecinos, había un cantante que se llamaba Dani Kabuchi Como yo cantaba en la primaria de los 6, 7 años, te hacían la vida de Dani Kabuchi, o sea, así, ¿no? Y ahí han quedado, se han enterado algún día Chayilita, todos los chargos y han quedado Kabuchi ¿Pero es este año? ¿Pero es este año? Claro, por eso, de los 6, 7 años, del barrio me decían Así que ahí han quedado, un saludo porque el Goyen era uno de los lugares que se merecía tener un festival grande también Y bueno, desde este año, el Festi Magno se hace allá, así que el saludo para todos allá Una cancioncita A ver, ya que se hablaba Si, ya que 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 hablaba Para el pago, para el pago de antes Si, señor Eh A ver, perdón Cantamos antes, entonces, queríamos Ahí está Si, ya que hablaba 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 ¡Gracias! 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 Que hermosa Samba, no? ¡Bárbara! ¡Samba! Si, si, si... ¡Gracias! 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 que le gusta mucho y lo canta siempre, un sobrinito que tiene 7 años y el otro día lo llevaba y sentía que cantaba y estaba cantando cantando santa y la antiguita Valentina también lo canta siempre Que bueno, Valentina baila, a veces que baila y baila y cantan ellos Eso es lo mejor, nosotros cuando vemos que chicos así se llegan cuando estamos tocando la verdad es que la mayoría inmensa no indescriptible, así que a todos ellos, a todos los chicos saludos de parte de todos los que estamos acá Si que le parece si los hacemos otros saludos por la mitad y todo esto Saludos Loreta Saludos 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 susunan y encargaran a la estrella del piranito cuando desmine de infierno salme de canta con un hito porque no se caen los ojos versos tanto el hito en las noches de la rosa se levantó la tumba y me voy de cacarapaya hasta el hito de mi tumba a la fiesta viene un tomo murciélagos y vampiros acoslojando de pena los perros con sus sonidos nos faltaron los fantasmas con su letra de vestidura luces, mares y escenetas modiaban la secundura cuando desmine de infierno salme de canta con un hito con un hito y se caen los ojos los huesos ya los benditos